¿Cómo están amigos, hermanas, comunicadores, pastores? La herramienta que vamos a utilizar a continuación es Zoom y para eso ustedes van a tener que ingresar a la página principal de Zoom. No hay problema si es Zoom US, que significa Estados Unidos porque no hay problema, es para todo el mundo. Zoom es una aplicación que en estos últimos dos meses ha sido descargada en un 300%, o sea, el uso de esta aplicación porque va a ser la cuarentena y eso da algún tipo de ventaja porque hay algunas cosas que nos ayudan a unas aperturas para nosotros y eso es positivo. Lo que ustedes tienen que hacer es primero registrarse. Registrarse aquí en la parte derecha, dice registrarse, es gratuitamente. Le dan clic y una vez que ustedes se registran, ustedes tienen que verificar justamente el día de nacimiento para confirmar y eso que tenga registro Zoom. En este caso, uno va poniendo sus datos y va a continuar. Después de eso, usted va a poner el email. Claro, cada uno de ustedes puede poner el email de la iglesia a la cual pertenece o también puede poner un email personal. Ustedes colocan un email como yo estoy colocando y ponen registrarse. Como yo estoy registrado, normalmente van a aparecer que esta cuenta ya existe. Entonces les va a llegar un email a su correo. Ustedes van a ingresar a su correo y ahí van a ver que ese email ya llegó y van a poder verificar, por ejemplo, aquí está. Van a poder verificar exactamente ese email y ponen ustedes activar cuenta. ¿Sí? Activar cuenta. ¿Ok? Ahora, como yo ya tengo activado, esto ya no necesito hacerlo porque ya está activada mi cuenta. ¿Sí? Aquí lo bueno, estás ingresando por causa de un colegio, o sea, representando un colegio, pues pones sí o no. ¿No? Que es una fuente de datos para esto. ¿Ok? Ahí les va a poner bienvenidos, nombre, contraseña, etcétera, y ustedes van a continuar. Muy bien, vamos a comenzar como si nosotros ya estuviésemos en el Zoom. ¿No? Ya tuviésemos descargado el Zoom después de seguir todo el proceso. Muy bien. Y ponen ingresar. Les va a aparecer esto. Yo voy ingresando de acuerdo al Facebook que ya tengo aquí. Voy a poner sí, anterior sesión. Ok, quieres continuar y continúo. Y permita. Una vez que tengo ya, estoy dentro. Esta es la, las opciones que yo tengo de Zoom para las reuniones. Aquí entra una nueva reunión. Entrar, agendar y compartir. ¿No? Pero si todavía no quieres entrar y quieres probar tu cámara, yo voy a poner aquí este icono y voy a configurar algunos puntos, ¿no? Es disponible, dejado, no molestar, perfil, etcétera. Cambiar a vertical, comprobar actualizaciones. Me da opciones aquí para poder tener ya un control previo. Si quiero comenzar una nueva reunión, le hago clic en nueva reunión y ya estoy dentro de una nueva reunión. Es importante verificar que el video tiene que estar seleccionado de acuerdo a la cámara que usted está utilizando. En este caso, normalmente, es la cámara que ya tiene integrada cada una de nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y aquí en audio también es importante. Tienen que poner igual micrófono integrado, lo que ya tenemos acá, y después la salida integrada. Y activan. En esta parte activan y desactivan. Ven que ya se está prendiendo, ya está llegando sonido. Aquí activan, desactivan y de la misma manera en video. ¿Cómo compartir? Es muy fácil. Ustedes ponen Command-I para los que tienen algún acceso o también iniciar compartir. Aquí en reunión, iniciar compartir. Y allí, perdón, no es allí, es invitar. Acá, invitar, ¿sí? Ustedes le dan clic en copiar invitación y ya pueden compartir con sus amigos, con sus hermanos, el día y la hora de la reunión que ustedes van a tener. Vamos a comenzar, en primer lugar, una vez que hemos ingresado a Zoom, nosotros vamos a ver algunos detalles importantes. En primer lugar, vamos nosotros a dirigirnos a Zoom. Aquí, la parte superior. Y vamos a poner preferencias. Esto es para poder darle, tal vez, una configuración personal a lo que nosotros queremos hacer. En primer lugar, tenemos aquí el general. Están activadas algunas opciones. Utilizar doble monitor. Si tienes otro monitor que quieres utilizar para poder hacer tus transmisiones, tal vez un PowerPoint que puedas utilizar como tú desees, ¿sí? Y ustedes ponen el tema, aquí en oscuro, claro, la visualización, la reacción de tono de piel, son cosas de detalles básicos. Aquí en video, ustedes pueden ver que la cámara está integrada justamente al FaceTime, ¿no? La proporción original es correcto. Y también aquí pone video. Este es para reflejar el video, para poder darle dos visiones distintas de reflejo. Y algunas opciones que están también a disposición. En audio, funciona de la misma manera. Tú puedes colocar de dónde quieres escuchar y la salida del audio. Compartir pantalla siempre tiene que estar habilitada esta opción. Habilitar la pantalla completa cuando un participante comparta su pantalla. Esto es importante para que puedas compartir lo que tú estás haciendo en tu computadora. Aquí algunos datos de chat y fondo virtual. Muchos vean, ¿por qué tienen un fondo así, de un lugar diferente? Yo tengo opciones. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el fondo virtual de algunas imágenes. Yo puedo descargar las que ya he subido y miren más o menos cómo se ve la imagen de donde estoy. Parece que estoy realmente en el puente ahí en San Francisco, ¿no? O también, si quieres algo de los conquistadores o de los universitarios adventistas. ¿Cómo haces para tener un fondo personalizado? Te vas a este más, añadir imagen o video, y pones añadir imagen. Tú haces una descarga de una foto que quieras poner. Yo, por ejemplo, tengo esta foto de una casa, ¿no? Entonces parece que estoy en una casa y si no tengo un fondo, lo ideal es que sea de color, un solo color, blanco o verde o azul. Serían los mejores colores para poder tener un fondo donde no tengamos problemas, como por ejemplo a veces aquí mi mano desaparece, ¿sí? Es algo importante. Para grabar también, aquí te da opciones donde ubicarlo. Una vez que terminas de grabar, eso lo vamos a ver en unos minutitos más, y ustedes pueden seleccionar dónde quieren ustedes habilitar o descargar sus videos, ¿correcto? Ok, después tenemos la opción importante aquí de grabar. ¿Cómo se graba una, por ejemplo, una reunión que ustedes quieran tener o una ponencia? Ustedes ponen grabar aquí y yo digo estoy silenciado, claro, porque aquí aparece que estoy en silencio. Ahora sí, vamos a probar nuevamente. Listo, ya estoy grabando, ¿sí? Vamos a parar otra vez para dar el ejemplo. Muy bien, estamos grabando aquí en la parte superior izquierda. Parece que estamos grabando. Estamos ya grabando esta transmisión. Mientras tú grabas, puedes compartir pantalla. Y esta opción es importante. Le das clic en compartir pantalla. Y estas son todas las pantallas que uno tiene a disposición. Tengo, por ejemplo, una ventana en WhatsApp abierta. Puedo compartir esa ventana. Una pizarra. Por ejemplo, ustedes le dan clic aquí. Y tú puedes hacer diseños, escribir, dar texto. Y los otros pueden ver, ¿no? Y los otros que están contigo pueden ver. Y pones aquí, dejar de, y vuelves otra vez a la pantalla principal. Esto normalmente sucede cuando quieres poner un PowerPoint. Tienes que abrir primero el PowerPoint para después que te aparezca la ventana de PowerPoint. Y así puedas tú compartir lo que estás exponiendo. De este lado, también nosotros tenemos un chat. Como no hay nadie conectado, solo estoy yo. Yo puedo poner un chat. Hola, para comunicarme. Puedo también yo verificar a quién específicamente quiero mandarle el chat. Y ahí pones tú, las personas te van a aparecer quiénes están conectados. Y tú directamente puedes mandarle un mensaje. Para que salga esta opción de chat, aprietas nuevamente aquí el chat. ¿Quieres ver quiénes están participando? Pones participantes. Y ahí te van a aparecer quiénes están con el micrófono activado o desactivado. Y eso es una pregunta que me hacen. ¿Por qué todos entran y los escucho y no puedo verificar quién está hablando? ¿Quién no? Es muy fácil. Volvemos aquí a la parte de reunión. Y aquí está la opción de silenciar a todos. Usted le da clic. Y ahí usted puede silenciar a todos. Y solamente usted está habilitado para hablar. Son opciones que tenemos nosotros para hacer la grabación. Vamos a parar la grabación aquí. El archivo grabado se convirtió en 4 cuando termina la reunión. Usted termina, cierra el Zoom y va al archivo donde usted quiso descargar esta grabación. Esos son algunos cortos detalles que nosotros tenemos para lo que es algunos puntos en el Zoom. Que Dios la bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!